fotógrafos que la siguen. Ahí está en el box junto con sus amigas. Está disfrazada de ángel negro, creo, ¿no? ¿De ángel? ¿De ángel negro? Pero y las alas, porque los ángeles negros también tienen alas. Tiene ahí una cosita ahí arriba, pero se le notan todas las extensiones ahí, ahora que la cámara le enfoca detrás. Y ya cambió de peinado Luis Fernando Rodríguez. Sí que le gustan de ese tipo a ella, ¿no? Porque a este se le ve mejor con gorra, sin gorra. No pasa nada. Hay que ser sinceros, pues, de verdad. O sea, estoy mirando las imágenes. Ahí está Luis Fernando Rodríguez. ¿Y por este se pelean las dos? Narda y López. ¿Qué tiene este hombre? ¿Cuál es su atractivo? Plata, debe ser. Lo único, ¿no? O él creerá que lo buscan porque es guapo. Igual Cueva, ¿no? Pensará que lo buscan porque es guapo. Bueno, ahora ni siquiera plata tiene. Y a la mujer, la Pamela Franco, debe estar, pero realmente enamorada de él, ¿no? Para que esté a su lado. Incluso ahora seguramente, no, como la vez pasada constatamos que él está metiéndose en la parte de manejar la carrera. Y ahí se fueron al Siete Sopas, ¿no? Encapuchados como si no la fuéramos a conocer sin la capucha. Esta cree igualita que Cueva. Todas las ha aprendido de Cueva. Cueva antes también, para trampear, para hacer sus cosas, para estar tomando en las esquinas, siempre estaba con capucha. Como si no lo fuéramos a reconocer. Y ahí está con las amigas y con el pata, el ex de Narda, el ex de su amiga, porque finalmente era una amiga cercana, ¿no? Porque con la que tú toneas es una amiga cercana, una amiga de diversión. Y a la hora de salir, por supuesto, el reportero fue a preguntarle. Noche de oficializaciones. Te hemos visto con Luis Fernando hoy día. Y hoy día también ha estado en otros locales, Cristian y Pamela, han cantado juntos.